Si la vida te da limones, haces limonada, pero si la vida te manda un plumífero que parece limón, no te queda de otra más que quererlo y amarlo y respetarlo hasta el fin de la eternidad que nunca va a pasar. Entonces, sí, te voy a amar siempre. Siempre, siempre, siempre. Hola, ¿qué tal? Buenos días, mis sialas y mis idos. ¿Cómo están? El día de hoy les quiero contar cómo fue que terminé con este plumífero color limoncito. Limón, lima, limoncito. En mi vida. Esta es la historia. Bueno, pues fui a la casa de un amigo a visitar y dio la coincidencia de que tenía periquitos australianos, una pareja. Y esa pareja por primera vez se emparejó y pusieron huevos por primera vez. Aquí ya les estoy enseñando cuando había encontrado el huevito y lo tenía en la mano. Encontré el huevito abajo en la jaula, en el piso de la jaula. No sabía si estaba roto por la caída o porque el bebé trató de salir. En este momento no me quedaba claro. Pero bueno, lo que estaba haciendo aquí era más que nada analizando qué estaba pasando. Lo que se puede ver aquí es el huevito se está moviendo y se ve como que sí ya está desarrollado y listo para nacer. Entonces, yo creo que el huevito empezó a nacer ya en el nido y tuvo dificultades. Ahorita en unos minutos van a ver cuáles fueron las dificultades. No hubiera podido nacer solo y yo creo los papás, siendo primerizos sin experiencia, lo desecharon del nido. Y eso es algo que hacen los aves en la naturaleza. Cuando creen que uno de los bebés no es viable, prefieren desecharlo antes de dañar a los demás o perjudicar a los demás. Entonces, aquí obviamente es peligroso la temperatura del huevo. Afortunadamente, el cuarto donde estaban es muy tibio. Entonces, no era un problema. Decidí ayudar al bebito adentro a nacer. Quiero aclarar que no es lo ideal. De hecho, nunca es recomendado que ayuden a nacer a un pollito, pajarito, cualquier plumífero. No es recomendado ayudar a que nazcan porque es muy delicado el proceso, muy complicado. Yo, como ya saben, sí he incubado huevos de aves en el pasado y he tenido que intervenir y ayudarlas a nacer, si se han logrado. Pero sí tengo que mencionarles que es un proceso muy delicado. Abajo del cascarón hay una membrana y alrededor de esa membrana hay muchas, muchas venas con sangre circulando. Cuando un pajarito adentro ya va a nacer, absorben toda esa sangre y ya no hay problema si la membrana se rompe porque ya no tienen sangre y pues sí. Lo ideal es ir rompiendo pequeños pedacitos de cascarón, ir abriendo la membrana y si en algún momento ven sangre, se detienen. El bebito adentro no está listo para salir del huevo. Eso es más que nada la clave, si van a intentar ayudar. Pero bueno, yo aquí decidí ayudar. Esta es la primera vez que lidiaba con un huevito tan pequeño, tan delicado, pero decidí que era necesario. Entonces le pedí a mi amigo unas pinzas para verme más pro, obviamente, no se crean. Pensé que con las pinzas iba a ser como que más delicado, pero la verdad no, no tenía tanto control de ellas, terminé usando mis dedos. Lo que fui haciendo fue que poco a poco iba tomando pequeños trozos del cascarón y rompiéndolos. Obviamente, después de cada trocito que quitaba, veía cómo reaccionaba el pajarito. Y bueno, yo creo que hubo problemas con la humedad porque la membrana estaba muy seca. Entonces pudo haber sido algo ambiental o inexperiencia de los papás, ya que fue la primera vez que incubaban huevos. Y bueno, el punto es de que estaba muy reseco y el bebito, la verdad, no iba a poder liberarse solo. Ya cuando llegué al fondo, noté que lo que sería como que el cordón umbilical o lo equivalente al cordón umbilical del pajarito estaba muy reseco. Y él como que se pegó abajo, al fondo del cascarón. Entonces también estaba como que atorado. Y ya había absorbido él la yema del huevo. Todos los huevos tienen una yema, que es la parte amarilla. Los pajaritos, pollitos, patitos, todos los plumíferos pequeños, cuando están dentro del huevo, absorben esa yema justo antes de nacer. Y eso es como que lo que los va a nutrir las primeras horas de vida. Sí, entonces ya la había absorbido, que me dejó saber que ya estaba listo para salir del huevo completamente. Entonces, como lo vi como atorado al fondo, pedí esta botellita para poderle rociar un poco de agua tibia al fondo, el cascarón por dentro. Para poder como que humectar y suavizar el cordón. Bueno, lo equivalente aquí al cordón umbilical del pajarito. Para ya después poderlo manipular mejor y desatorar al bebé. Aquí solamente lo empecé a limpiar, empecé a ver cómo reaccionaba a todo. Yo creo que estaba él muy espandado y preguntándose como de, chica, ¿qué me haces? Oigan, miren mis uñas, qué asco, la verdad. Perdón, ¿por qué tengan que verlas en ese estado? Perdón, pero bueno, ya qué. Pero sí, ha de haber estado... Bueno, no sé qué sentía el pajarito aquí. No sé qué tanto se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. No sé si sepan, pero los pajaritos nacen ciegos y sordos. Entonces, posiblemente no tenían ni la menor idea de lo que le estaba pasando. Solamente sentía mucho movimiento. O puede que sí estuvo muy espantado. Pobrecito, sí, sí. Pero bueno, ya después aquí pasaron unos minutos y el cordón umbilical, sí, mejoró de elasticidad. Se omectó un poco y pude estirarlo lo suficiente sin dañar al bebé para poder como que meter estas tijeras y cortarlo. Ya después de esto, el pajarito estaba libre. Ya podía cantar, libre soy, libre soy. Tengo muchas sin ver esa película, quiero verla. Pero bueno, aquí ya estaba libre y la verdad lo veía muy bien. Aparte de todo el problema del nacimiento que tuvo, lo veía muy bien. Entonces, sí, lo ideal y lo que quise intentar fue que los papás lo recibieran de nuevo. Ya viéndolo saludable y bien. Porque no quería yo tener que alimentarlo a mano. Criar un pajarito de este tamaño, alimentarlo es de lo más difícil del mundo. Probabilidades de mortalidad muy altas si intentas criar algo así a mano. Entonces, la verdad, sí, lo ideal era que los papás lo volvieran a recibir. Así que se los acerqué a ver qué pasaba. Lo metí al nido. Después de aquí, pues ya no se vio el pajarito porque pues ya estaba dentro del nido. El nido es pequeño, es oscuro. Pero les cuento que sí lo aceptaron. Lo empezaron a limpiar, alimentar, a cuidar, a calentarlo. Y sí, todo bien. Misión cumplida ese día. Aquí está el bebecito unos días después. Ya cuando estaba grandecito, ya se le ven las plumitas. Se ve mucho más grande. Crecen demasiado rápido estos pequeñines. Es impresionante. Y bueno, aquí ya tenía plumitas. Y ya le estaban saliendo sus plumitas amarillas. Hermosísimo, hermosísimo. Bueno, entonces, unos meses después, pues obviamente yo seguía en contacto. Y como que estaba muy al pendiente yo del pajarito, de cómo iba. O sea, sí me encariñé. Ya con el paso del tiempo, pues yo iba como preguntando de su progreso. Iba a verlo. Una cosa llegó a otra. Eventualmente me ofrecieron quedármelo. O sea, si lo quería. Y pues sí, yo dije que sí. Y ya, es mi bebecito hermoso, precioso. Y sí, esa fue la historia de vida de Zacarías. Ah, se llama Zacarías. Entonces, pues sí. Esta es la historia de cómo Zacarías llegó al mundo y a mi vida. Muchísimas gracias por ver el video de hoy. Ojalá y lo disfrutaron mucho. Los veo a la próxima. Los amamos. ¿Verdad que sí saca? Los amamos. Bye. Mira, aquí ponte. Esta es una perchera especial para ti. Subite. Creo que prefiere mi dedo. Subite. Subite. Come on. Get on. Get on it. Get on it. Creo que no quiere la perchera. Look. There you go, baby. Look how precious you look. Hermoso. Te ves precioso. Hermoso. Te ves hermoso en tu perchera. Te ves hermoso. Hermoso. Le tiene un poco de miedo, pero creo que con el tiempo pudiera gustarle. Ay, miren qué esponjadito y bonito está. Bonito y gordito. No. Lo así. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.